El Basque Culinary Center de Donostia celebró la clausura del curso para sus alumnos de primer curso del grado en Gastronomía y Artes Culinarias de la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Mondragón Universitat de A. Y lo hizo a lo grande con un acto en el que los alumnos, divididos en ocho grupos, compitieron en la elaboración de pinchos con productos de Euscolabel. Los pinchos fueron cocinados en las instalaciones del Basque Culinary Center y la zona de cocina fue un hervidero de alumnos que pusieron de manifiesto una organización excelente a la hora de moverse entre fogones. También se premiaba el stand y presentación de los pinchos, aspecto en el que se pudo ver originalidad y diseño. José María Icega, director general del centro, comentó la importancia que el Basque Culinary Center concede a los productos cercanos. Elaborar ocho pinchos en base a productos de Euscolabel, trabajando un poco la innovación, trabajando un poco, bueno, cogiendo ese producto y dándole la mejor elaboración culinaria posible y, bueno, pues en un concurso donde 80 invitados van a decidir cuáles son los ganadores, ¿no? Pero a la vez es una forma de poner en valor que conozcan el producto de Euscolabel, su calidad y piensen cómo sacarle todo el partido culinario que tienen. Algunos de estos alumnos serán las futuras estrellas de la cocina vasca y es muy importante que se vayan familiarizando con la gama de productos de alto nivel que ofrece nuestro país. Además, los alumnos de fuera, de Canadá, China o Argentina, en el futuro pueden trabajar en sus restaurantes con productos vascos. Contamos con muchísimos estudiantes de muchísimos lugares del mundo. Entonces, cuando ellos vuelvan a sus países con esta experiencia, entendemos que también existe la posibilidad de que arrastren hacia sus países el producto agroalimentario de Euskadi, ¿no? Y eso también es un elemento que en su momento nos va a generar valor. Javier Rivero, del grupo que obtuvo el premio al pincho de Euscolabel más original, destacó cómo la fusión también se puede aplicar a la cocina y nuestros productos también combinan perfectamente en la alta cocina con productos de otros lugares del mundo. La idea era de intentar fusionar un poquito la cocina oriental con el cordero de aquí, como tú has dicho de Euscolabel. Y bueno, así un poco, no sé, ganas de seguir probando cosas. Por ejemplo, también una compañera uruguaya que estaba en el grupo, ¿no?, pues mezclando ingredientes, sabores. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, de que era interesante, pues una simple empanadilla, con el concepto empanadilla, de cordero. Y bueno, ya nos ayuda a hacer la masa y todo eso, ha salido bien, al jurado parece que le ha gustado. Y bueno, pues a seguir para adelante y a seguir probando pinchos de esto. El público asistente pudo posteriormente degustar los pinchos presentados a concurso. Una maravilla en la que se unieron el saber hacer de los alumnos y las cualidades contrastadas de los productos de Euscolabel.